No hay mejor sensación que facturar. El que aprende a vender nunca será pobre. Todos los empresarios venden, pero si eres Dios me lleva, Dios me trae. Si sufres de infantilismo, si necesitas que alguien te controle, emprender no es práctico. El que no se ha quebrado es porque no ha comenzado. Quiero tocar un tema que está bastante de moda y está en auge. Es el tema del emprendimiento. No sé, yo creo que ahora mismo todo el mundo habla de emprender, pero yo quiero que cuentes la verdad. Hay un lado oscuro, todo el mundo puede volver millonario, puede conseguir la libertad financiera con emprender. Yo lo que diría es lo siguiente, como en todo, ¿no? Existen médicos que son delincuentes, abogados que son delincuentes o estafadores o arquitectos que son estafadores. En todas las promesiones existen estafadores. Y como el tema de emprender y detrás de emprender intentar lograr la libertad financiera, pues aparecen los gurús, los estafadores y los vendebús. Personas que te pintan pajaritos en el aire, que te ponen todo muy fácil. Y a partir de allí muchísimas personas pueden tomar decisiones complicadas basándose en información equivocada. Pero yo, un poco para ir aterrizando el tema, yo le diría a la gente, mira, emprender es vender. O sea, para quitarle esa aura de sofisticación. Emprender es vender. Y yo diría de vender que el que aprende a vender nunca será pobre. Nunca será pobre. El que aprende a vender nunca será pobre. Cualquiera, de cualquier industria, de cualquier sector de la economía, cualquier emprendedor. Y dime si vende o no vende algo. Todo el mundo vende. Todos los empresarios venden. En cambio, todos los trabajadores trabajan. ¿Cuál es el tema? El tema es que, siguiendo en esta línea de entender un poco la lógica, y ya vamos un poco al lado oscuro, de que primero, emprender es vender. Si aprendes a vender, nunca serás pobre. Pero en términos generales, los que prosperan son aquellos que entienden la venta como una manera de servir a la sociedad. Pero no estoy hablando de servir a la sociedad en los términos de la madre Teresa de Calcuta. No. Sino que tú, produciendo productos y servicios de la mejor calidad al menor precio posible. Solucionando los problemas de tus clientes o haciéndoles la vida más fácil. Con ese servicio y con esos productos, tú puedes hacer muchísimo dinero. Porque al final de cuentas, emprender se traduce en poner mis talentos, mis habilidades y mis conocimientos al servicio de los demás. Es muy bonito. Por ejemplo, en invertir aprendiendo, nosotros tenemos seminarios y facturamos por ellos. Pero cuando yo estoy explicándole a alguien y yo veo cómo le brillan los ojos, yo entiendo que le estoy prestando un servicio. Yo entiendo que le estoy abriendo los ojos. Yo entiendo que su mente está ahora operando a otro nivel o está mirando la vida a través de otros prismas, a través de otros lentes. Y entonces, allí es donde uno siente que, bueno, estoy ganando dinero, pero es que la realidad es que le estoy aportando valor a la persona que tomó mi producto o mi servicio. Entonces, cuando tú lo haces de esa manera, monetizar tu talento es muy bonito. No hay mejor sensación que facturar. No hay. La gente puede decir, no, la mejor sensación era de la quincena. No. Porque ¿quién decide el valor de tu quincena? El jefe. ¿Tu jefe? ¿Quién decide lo que tú quieres facturar? El. ¿Tú? Ah, bueno, yo, yo, yo. Sí. Sí, claro. O el emprendedor, quien sea. Entonces, cuando tú logras una cierta meta de facturación y cuando tú empiezas a avanzar y te empiezan a llegar clientes y en boca a boca y te escriben, eso es muy bonito. Porque tú estás utilizando tus habilidades, tus talentos, tu conocimiento para servir a los demás y en el proceso estás monetizando tu talento. Ahora, ¿tú cómo monetizas tu talento? A través de un vehículo económico. ¿Qué es un vehículo económico? El negocio que vas a utilizar para emprender. Tú no vas a emprender en general luchando cuerpo a cuerpo con la economía, es decir, de tú a tú, tu cuerpo, tú no. Tú utilizas una estructura legal que se llama negocio y a través de él, a través de un proceso, sirves a la sociedad, monetizas tu talento. ¿Y qué criterios debería tener en cuenta para seleccionar ese vehículo económico? El criterio principal es que esté íntegramente correlacionado con lo que a ti te gusta hacer, con lo que tú amas hacer. Es posible vivir de cuando la gente dice, haz lo que te apasiona. Es posible y siempre y cuando lo que te apasione no sea investigar las patas traseras de la mosca del sur de África. Porque sería algo, un nicho tan pequeño que muy poca gente lo necesitaría. Fíjate que nosotros hace algún tiempo grabamos juntos un video donde explicábamos cómo podíamos aumentar nuestros ingresos. ¿De qué depende aumentar nuestros ingresos? ¿De qué tanto se necesita lo que tú haces? Ah, que yo investigo la mosca, las patas traseras de la mosca del sur de África. ¿Cuánta gente necesita eso? Muy poca. Y entonces allí es cuando te encuentras con eruditos que son pobres. Pobres. Entonces, primera clave para aumentar los ingresos, que lo que tú haces tenga alta demanda, sea taquillero, que lo que tú haces tenga alta demanda. Segunda clave que ya lo hablamos en ese video para aumentar los ingresos, que tú seas el mejor o uno de los mejores en lo que haces. Estudiar, entrenarte, estar al lado de los mejores porque eso se pega, eso se transmite. Y el tercer punto es que seas difícil de reemplazar. De allí depende tus ingresos, que tenga demanda lo que haces, que seas el mejor en lo que haces y que seas difícil de reemplazar, que no seas un commodity. No te pareces a todo el mundo, eres único y tienes diferenciación, es decir, tienes valor añadido, tienes valor agregado en lo que haces y cómo lo presentes. Bueno, entonces Ángelo, sabiendo esto, ¿emprender es para todo el mundo? Yo diría que sí, siempre y cuando entiendan cuáles son las claves. Si te gusta que te den órdenes, emprender no es para ti. Si eres feliz cumpliendo horarios, emprender no es para ti. Si te apasiona que te diga cuánto te mereces ganar, emprender no es para ti. Si eres feliz pidiendo permiso hasta para ir al baño, o ir de vacaciones, o estar con tu familia, emprender no es para ti. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando tú eres empleado, tú estás esperando que te digan qué hacer y lo haces. Y puede ser que lo hagas bien, eres eficiente. Pero cuando tú eres emprendedor, a ti nadie te va a decir qué hacer. Tú lo tienes que hacer por voluntad propia. Tú te tienes que mover. Tú tienes que decidir si te levantas de la cama. Tú tienes que decidir si te mantienes todo el día tirando la levena a ver si hay algo para comer. Tú tienes que decidir si emprendes en la casa, si emprendes Netflix, Amazon Prime o Disney Plus. Tú lo tienes que decidir, nadie te va a controlar, nadie te va a decir nada. Tú lo tienes que hacer. Pero si eres Dios me lleva, Dios me trae. Si sufres de infantilismo, si necesitas que alguien te controle, emprender no es para ti. Esto suena duro, pero no me malinterpreten. A lo que yo voy es que en esencia emprender es duro. Entonces, si tú no tienes unas características básicas como las que acabo de mencionar, autodeterminación, coraje, no te gusta que te den órdenes, no te gusta cumplir horarios, no te gusta que alguien te diga cuánto te mereces llamar. Si tú tienes esas características, será mucho más fácil que hagas todo lo que tienes que hacer como emprendedor. Meterte en el fango, untarte de mierda, pasarla mal, no facturar, que la gente deteste tu producto, sobre todo al principio, porque todo eso es lo que se conoce como el valle de la muerte en el mundo del emprendimiento. ¿Quiénes son los únicos que pueden atravesar el valle de la muerte? La gente que tiene carácter y la gente que tiene personalidad, la gente que sabe para dónde va. ¿Por qué? Porque tú empiezas a emprender y no es que tú factures un millón de dólares al principio. No, tú comienzas y ni siquiera sabes si tu producto va a ser aceptado. Por eso, inclusive, yo nunca le diría a nadie que reduce su trabajo para emprender, a menos que ya tenga un proyecto avanzado, consolidado, donde ya se visualice la demanda, hayan cosas que ya se van concretando. Entonces, uno nunca debería renunciar al trabajo para emprender a pesar de que ni siquiera ha comenzado. ¿Es como el tema de las inversiones? Es como el tema de las inversiones, no puedes dejar de hacer lo que haces para dedicarte a hacer 100% algo que nunca has hecho, porque es un error y es un gran riesgo. Entonces, eso es lo que yo diría sobre emprender. ¿Cuál es el lado oscuro? Es que tú no sabes cuánto te vas a ganar, tú no sabes si vas a poder vivir de ello, o no sabes si vas a tener éxito, y muchísimo menos sabes si vas a ser multimillonario con eso. Pero al final de cuentas, si no lo intentas, no lo logras. La mayoría de la gente, yo esto lo he dicho en varios videos, si tú entrevistas a cualquier viejito, ¿de qué se arrepiente? Y la mayoría de los ancianos te dirán, me arrepiento de no haberlo intentado. Cuando dicen no haberlo intentado, se pueden referir a un montón de historias. No intenté un proyecto, no intenté un trabajo, no intenté dedicarme a eso, o un viaje, de no haberlo intentado. Entonces, la realidad es que uno al final de sus días, uno no se arrepiente de lo que hace, sino de lo que no hace. Sobre todo cuando toda tu vida te dedicas a un trabajo que odias, que es lo que le ocurre a la mayoría de la gente. La mayoría de la gente se dedica a trabajos que odian, obedeciéndole órdenes a jefes que detestan, y ganando una miseria. Y a pesar de eso, no intentan algo. Porque, en esencia, lo que están haciendo ahora, tú lo ves y tienes muchas desventajas. Pero no intentan algo, o porque están cómodos, o porque no lo ven, o porque les falta iniciativa, coraje, o porque creen que no lo pueden hacer. Emprenderlo es que sea ni bueno ni malo. Sencillamente, si tú ves algo que tú puedes hacer, emprender, monetizar tu talento, poner tu talento al servicio de los demás, y lo puedes compaginar con tu trabajo, inténtalo. Y si eso cuaja, pues ya tú vas viendo cómo te mueves, y en algún momento podría ser que de verdad puedas renunciar a tu empleo para dedicarte a ello. Pero yo creo que en muchas ocasiones sí que vale la pena intentarlo. Vale, Ángelo. Ya para terminar, aparte de vender, ¿qué otras habilidades sí o sí, o sea, indispensables, sí o sí, que tienen que tener las personas para emprender? Hombre, las habilidades blandas. Comunicación efectiva, liderazgo, autodisciplina, constancia. Todas estas habilidades blandas. Y educación financiera para manejar las finanzas que les permitan ir con los proyectos de manera correcta, por lo menos hasta que tenga tracción. Pero yo creo que lo principal para emprender, además de ser hábil en el campo en el que te quieres desarrollar, recuerda, tiene demanda, eres el mejor en lo que haces, y eres difícil de reemplazar. Eres bueno en lo que haces. Además de la parte técnica, necesitas las habilidades blandas. Liderazgo, comunicación efectiva, hablar en público, y la capacidad para ser amigos, generar networking, contactos, y sobre todo cuidar muchísimo tu reputación, porque al final la gente confiará en ti por la confianza. La gente más ocupada es la que más trabaja, es a la que le confía en los mejores trabajos, precisamente porque tienen esa confianza, se la han ganado. Y bueno, ahora sí para terminar, como reflexión, ¿qué le dirías a esas personas que quieren emprender? Yo le diría a la gente que quiere emprender, que lo intenten, que lo peor que les puede pasar es que fracasen. Le preguntaban a Thomas Watson, el fundador de la IBM, le preguntaba a un periodista, ¿cómo puedo aumentar la tasa de éxito para mi negocio? Y entonces Watson le dijo, para aumentar la tasa de éxito, tienes que aumentar tu tasa de fracaso. Es decir, tienes que intentarlo más, cagarla más. Pero lógico, tú metes la pata, entiendes en qué te equivocaste, corriges y lo vuelves a intentar. Vuelves a meter la pata, pero en otra cosa, entiendes lo que ocurrió, corriges y lo vuelves a intentar. Para aumentar tu tasa de éxito, tienes que aumentar tu tasa de fracaso. Lo que ocurre con la mayoría de las personas es que nunca se han quebrado, nunca han fracasado, nunca cometen errores, nunca se han arriesgado. ¿Por qué es el resultado de la escuela y de la universidad? ¿Quiénes son los que sobresalen? Los que tienen menos tasa de errores en las evaluaciones. ¿Cuál es la vida real? En la vida real gana el que más se equivoca. Estás muy a gustito, bajo las sábanas, bajo las helaguas de la mamá. El que se acostumbra a tener éxito porque no se equivoca, cuando se equivoca en la vida real, se muere. Porque sale de su área y dice, esto qué, yo era el mejor allá y aquí soy un fracasado. Me equivoqué y ya, fracasado es el que comete el error y no lo vuelve a intentar. Ese sería como para rematar esto. Ángelo, muchas gracias, ya saben, tomar apuntes. Aumentar la tasa de fracaso. Y aumentar la tasa de fracaso. El que no se ha quebrado es porque no ha comenzado. Si tú estás allí y tienes 20 años, 25 años, 30 años, 35, y no te has quebrado, es que no has comenzado. Estás muy a gustito, bajo las sábanas, bajo las helaguas de la mamá, te tienden la cama, la sopita está caliente. No te has quebrado. Entonces, el que no se ha quebrado es que no ha comenzado porque es imposible intentar algo y pegarle a la primera. No es imposible, es difícil. Entonces, lo más probable es que fracases, te quiebres y lo vuelvas a intentar. Pero es que si no te has quebrado, es que no lo has intentado. Muchas gracias, Ángelo, por esta reflexión. Pues nada, ya saben, darle me gusta, suscribirse y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, Eric. Hasta la próxima. Hasta luego.